Atención a este dato, el sedentarismo mejor en Medellín bajó en un 30% en los últimos 7 años. La cifra fue revelada en la Semana del Bienestar que se cumple acá en la ciudad. Con esta reducción también bajan los riesgos de padecer enfermedades crónicas no transmisibles en los ciudadanos, como las afecciones coronarias, que es la principal causa de muerte en la población. Para el 2011 teníamos una prevalencia de sedentarismo aproximadamente del 80%, era del 78.9% y para la última encuesta que realizamos habíamos reducido al 50% aproximadamente. Hay muchas propuestas desde la alcaldía para fomentar los estilos de vida saludable. Capacitamos educadores de buen comienzo, de primera infancia, educadores también de bachilleratos, vamos a las universidades. Uno de los principales objetivos de la Secretaría es medir los riesgos que tienen las personas de sufrir enfermedades cardiovasculares y pulmonares por consumo de tabaco. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas y el controlar el consumo ya sea propio o el evitar la exposición al humo de tabaco ajeno hace que tengamos una vida más sana. En esta Semana del Bienestar la Secretaría publicó en su página web una guía creada por expertos para instruir hábitos saludables.